Si, cada 3 días, bueno. Ay, en la muestra, en la muestra, en la muestra. Uy, pero... 80. Uy, 140. Uy, si, 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 lo tiré, ja. No, pero si, no, te había visto. Camilín, te había visto. Uff, uff. Buen tiro, cuñadito. ¿Qué onda, compis? Espero que se encuentren muy bien aquí, coño, YouTube, hablándoles. Y no, 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 la verdad que ahora sí ando bien contento porque les traigo un video que la verdad está muy bueno reventando, ya sabes con qué, con Preciso en Mira. Y es que, en serio, hay veces que uno se levanta con el pie derecho, pero esta vez yo me levanté con la punta de la... Y es que, en serio, ahorita actualmente me siento muy, pero muy confiado con este nivel de Preciso en Mira que cargo. Y sí, ya sé que yo no soy el mejor en Preciso en Mira, pero pues seguimos chingándole para ser de los mejores, perros. Y principalmente para seguirles trayendo contenido de pura calidad, porque calidad es lo que se merecen. Pero bueno, recuerda que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Y si ya estás suscrito, pues activa la campanita, perro. Y me ayudas mucho compartiendo este video para que esta familia vaya creciendo. Pero bueno, buen provecho y disfruten el video. ¡Qué agradable sujeto! Sí, sí. Tiene un arma, perro. Ay, tumbé otro, tumbé otro. Bueno, bueno. ¿Dónde están o qué? Sí. ¿Ya se los echaron? Yo me eché a tres. Güey, tengo más del pin todavía. Güey, qué pinche asco. ¿Pinchaste a tres, neta? A dos, perdón. Nadie, nadie. Lo dejé bien tocar a uno. Bueno, el puñado no se siguió. Ahí ya lo bajaron, ¿eh? No, nada, no. No, nada, no. Ahí ya lo sentaron. Ahí viene, corriendo. No, perro, tengo gente acá. Tiene fraco, tiene fraco. Hay más aquí. No sé cómo le pegué ese tiro, la verdad. Ando mal el pingüe. ¿Lo tiraste? Sí, sí, sí. Tire uno en... Acá tengo otro, acá tengo otro, pero no lo sopo. Está en ruinas. Ya, ya, ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Resolvido? Resolvado. Mate, ya, mate. Ya me mataron, Mario. Se va a descontrolar. No. ¿A dónde querías venir, perro? Vete a sentar un rato. Me mete otro rato, bro. Me llegan, me llegan. No, le llegan dos, le llegan dos. Rapa tu madre, malparito. Ay, ¿cómo así, bro? Puto defecto de mi carra. Dale, dale, dale. Buena, buena, bandolero, buena. No, bandolero. Estoy atrás de esta madre, me pega. ¿Lo remataste? No, bro. No me gusta el perro. ¿Qué tenía esa morada, eh? No, hombre, cuñado. Qué diga tú, este, vigencense. Parece duro, perro. Yo le hice motos. Me venía de frente. Dale, cuñado. Uy, no. No, ya se murió. Aún no debí dame, ¿no? La escuadra más dura de la red. También, lo juro. Simón, pero ¿pa' dónde me voy, eh? Vale, un revividor. Para la tres pisos, para la tres pisos. No, pero ahí no. Muy buena, cuñado. Ya, mirase, mirase. Soy muy duro, perro. ¿A que sí? ¿Quién se sabía ese bus? Eh, lo hice planeado, pa. No crean que me apendejé. Lo hice con maña. Soy el Doctor Strange. No te dejes tomar. Voy a tener que agarrar un Scar ya. Juanca. Juanca. Eh, Juanca. Juan, perro, dame. Buena. Pues ya alcance a arrematar ahí uno. No se ve nada con esta cosa, perro. Dame chance, dame chance. No, dame chance. No, dame chance. Una más si ya no te revive, creo. Te mueres de este mate también. Tombe, tombe. Ahí sí, quita. Si no trincas, quita tres. Uy, le quité 94 ese cabezón. Acá. Menos uno. Pueden acuñar. Pueden acuñar. Pueden acuñar. Pueden acuñar. Pueden acuñar. Ya ven, vayan avanzando si quieren, weón. Vayan avanzando si quieren, weón. Sí. Pero estoy aquí, cuñado, por ahí. Ah, le pegué el cabecero, perro. No lo contó. Se fue pa'l fondo, pa'l fondo, pa'l fondo, pa'l fondo de 15. Se va a ir en la plataforma. Ya, ya, ya piso aquí todo. Bueno, voy a arrematar. Tiene que subir el porcentaje, pa'. me salió lo varón en la que se jaja si cada tres días ay la muestra la muestra la muestra 80 oh 140 uy si 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 lo tiré al último segundo y la última va a la perra buena 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 hay gente allá en 345 ay me dejan ganen mixar buena cuento coverme bro Ya lo tiré Necesito lootear balas a R No sé si me voy a dar la cabeza Ay no soy un mudo Bueno a mi no es perro Ah me lo dio al pecho Menos uno Agarra la montaña Ya lo leo acá ¿Piso? No Hay que ir desde frente ya O por abajo ¿Piso? Sí 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 piso Uy pero me metieron piso también Acá gente acá abajo perro Ah bailosa De modo que no la gana ese perro Ese güey ya le piso lo he arrollao Soy muy duro Uuuh te pinteó perro Te pinteó Te pinteó Güey que buena pinta güey Chele buena pinta Que esa pinche ves ese como escastrosa de la madre Sí sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me hubieras dicho miñona perro ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tú No, tú No, tú Me hubieras dicho miñona perro ¿Ya lo viste donde esta? No Esta aqui atras el wey Ay no 150 150 Y ese perro ya quedo mi mierda Ese fue mi mierda Dale, dale, pelate a Zulu del que te mataste Dale, tiro perro Entirale un poquito al bicho perro Ay mi espalda, mi espalda perro Te enti la bala Que insane No, pero si no, te habia visto Camilita de despacho Ufff Buen tiro cuñadito Cuñadito que fue eso cuñado Tirazo perro Muy buena, muy buena Que te ira? Ahi estan fred Ufff Al cuerpo No, coñadito lo hubiera presenciado No, me lleve SMG Ah mira que hasta la ca Ve estan en 150 en el desnivel Tp y perro Tp y perro El computo no esta alineado Ahi traen veneno, osea perro Ahi algo Ahi esta parado con un huchillo Tp y perro 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 Tp y perro